Respecto al municipio de Pénjamo que ha anunciado una reapertura de negocios a partir del 15 de mayo, si existe un aval estatal para esta medida, y en el caso particular de Romita, ¿a qué se debe el reciente incremento de casos en Romita y si se tomará alguna medida en específico en este municipio? Esas serían las dos preguntas que tenemos a continuación. Señor, la doctora, por favor. Gracias, sí. Sí, muchas gracias. Efectivamente, ahorita estamos concertando con todos los municipios. No existe esta posibilidad en los giros que no son de los llamados actividades esenciales. Es importante que no se tenga una fecha, como ahorita se está manejando, para el día X. Tenemos que ser muy pendientes del comportamiento epidemiológico de esta enfermedad. No podemos sacrificar el esfuerzo de todos los guanajuatenses por un espacio, por un municipio, por algún tipo de comercio. Estamos trabajando, estamos, como bien lo decía el señor secretario, no somos punitivos. Queremos dar todas las razones de peso, de suficiencia, en el cuidado de la salud y de la vida de los guanajuatenses, para que, por favor, nos alineemos todos en ese sentido y evitemos dar pasos acelerados que después podamos estarnos arrepintiendo. Es importante, no hay ningún aval por lo pronto a nivel ni de la Secretaría de Salud ni estatal, para que se reaperture ningún tipo de giro no esencial en una fecha establecida. Como bien lo mencionó el señor secretario, no tenemos todavía una fecha establecida para ir incorporando los comercios. Es importante también tenerlo en cuenta que sí se existen ya y se están trazando planes para la reintegración paulatina, para la reintegración ordenada, como también ya lo mencionó, y que poco a poco, en su momento adecuado, se podrá estar trabajando de esta manera. Por lo pronto y en concreto, no existe ningún aval para la repartura de estos giros por parte de la Secretaría de Salud.